las cuales combaten en vuestros bien, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que decíais porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros delentes o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es en amistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en amigo de Dios, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, sometemos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros, hasta ahí vamos a llegar a siete para que no nos vayamos a dormir, hay mucha gente que anda a sueños, no durmió ayer, de qué hay Santiago, a mí el libro de Santiago siempre me agradó leerlo porque se sabe que no todos queremos enderezar el corazón con Dios, bastante estamos como cristianos en la iglesia y estamos muchas veces hermanos, haciéndonos quizás pasar por siervos o por siervas, hay mucha máscara en la iglesia, dice la Biblia hermanos que dice la Biblia hermanos, de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, las pasiones, aquello que muchas veces no se puede dejar, hay muchos espíritus que ambulan como la exibia, hay espíritus de codicia, de pleitos, todo esto hermanos lo acarrea un hermano o hermana que no tiene oración suficiente y algunas veces cuando oramos más como que más toque el diablo y entra con más poder en aquel corazón y aquella hembra y Santiago habla a este pueblo de la manera de la cual estaba viviendo este pueblo, hay congregaciones enteras que viven de esta manera y estamos a veces llevando un evangelio mediocre, o estamos viviendo igual que cuando éramos católicos algunos, ¿verdad? Éramos católicos, bueno éramos para persinarlos, tanto para golpear a otros, primero se persinaban, perdóname señor lo que voy a hacer, y después se persinaba otra vez, perdóname señor, y luego pues íbamos a misa, íbamos a las promesiones, hacían sus sacrificios en las calles para el Calvario, los pueblos, en los cantones, los municipios, los cacerillos, sin embargo la vida de nosotros no tuvo cambios, siempre seguíamos iguales, y la Biblia dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos aquel que no se haga con un niño, y entonces ahí donde Dios nos pide hermanos a nosotros una santidad, la santidad es de incluso dejar de hablar palabras luciosas, muchas palabras que utilizamos nosotros algunas veces, posiblemente Dios lo haya dicho, pero yo le pido perdón, yo siempre digo hermano, lo dice el hermano, no lo digo yo, pero yo aprendo del sabio, me digo yo, del sabión lo aprendo yo, pero porque todos estamos aprendiendo, aquí no hay profesional, en Cristo Jesús el sabio es Él, nosotros solo tratamos de aprender, y convivir en el Evangelio, porque hay muchos que han nacido en el Evangelio, pero no conviven en el Evangelio, o no viven en el Evangelio, ayer que dice la palabra del Señor, Santiago decía, que las guerras vienen de las pasiones, los pleitos entre vosotros, dice, dice que vienen de las pasiones, las cuales combaten a vuestros miembros, dice, pasiones a veces vergonzosas, ¿verdad? ¿por qué? Muchas veces anda su esposa en la iglesia, y está viendo a ver si se enamora de otra, hay congregaciones a donde el pastor ha intercambiado la esposa con el copastor, por eso es que yo aquí no pongo copastor, no voy a decir que me huelen a la señora, pero en otras iglesias hermanos se ha dado el caso, que el pastor le quitó la mujer al copastor y el copastor, la mujer del copastor se fue con el pastor, y hay membresías así, y están pasando como hijos de Dios, ¿será Dios en una persona así? No, no porque el diablo se viste como ángel de luz, o sea, se disfraza, es tanto que se hace pasar por hijos de Dios, pero así fue el diablo, dice la palabra, aún la Biblia nos enseña, que habla a muchos, vendrán en mi nombre, haciendo milagros y prodigios, pero dice que es el diablo, es Dios, no es Dios, dice la palabra, y si nosotros nos apegamos a la ley de Dios, que es la palabra que está inscrita, entonces vamos a triunfar, ¿por qué? porque no vamos a poner en práctica, lo que nos dice el hombre, sino lo que está escrito, porque es palabra de Dios, es palabra de Dios, no porque otro me dé otra enseñanza, otra doctrina, o me puede alimentar mi pecado, hay muchos pastores que alimenten el pecado de la membresía, porque ellos están viviendo esa cara, delante de los ojos de Dios, pero sabe una cosa, con Dios no se puede jugar, así amén, o somos o no somos, eso es lo que dice la palabra del Señor, y dice que, codicia dijo, y no te deis, la codicia, la codicia es, querer tener algo y no poder, hay gente que uno aspira a grandeza, yo he oído mucho vaso, que se ir, que se arrodilla, Señor le dije, hágame dueño de almacenes y mandres, si el hombre va de verdad, huesiándola para perderte, pero esos son los más miserables, amén, Señor hágame dueño de almacenes y mandres, el hombre, el hombre va a estar fijando en ese hombre, sin platicar, puede, habla todo alineado, de él, de la madre, dice usted, van a tener trabajo, porque yo no puedo, mucha gente pone la esperanza en el hombre, de querer aspirar, tener algo y no puede, porque Dios sabe la medida de nosotros, la capacidad de cada uno de nosotros, y la conoce, hay veces que uno se prenda para pedir cosas materiales, pero no le piden sabiduría, usted le pide plata a Dios, pero no le piden sabiduría, que la sabiduría es muy importante, la vida, y aquí mismo lo dice Santiago 1.4, el que no tenga sabiduría, pídale a Dios que Dios la da, sin reproche, por cierto, todos esos conceptos son los que habla Santiago el pueblo, y le dijo, codiciar y no tener, matáis y hay, detenvidias, es cierto, nosotros somos cristianos, ya no andamos con el puñal en la mano, pero andamos con otro puñal, y ese puñal se llama, ¿cómo se llama? lengua se llama, no, ¿cómo se llama? ¿ah? la lengua, no dice que es un miembro chiquitito, y es criminal, podemos darle juego a una ciudad, o sea, meter en guerra, o impleto, ¿por qué se desintegran muchas veces las familias? por el chambre, porque mucha gente, hermanos, arde de envidia, si usted está bien, arde la gente de envidia, le ven un carrito, la gente le entra, ahora es que le envidia, que hoy, mejor esa vieja y no yo, dice, mejor ese viejo y no yo, dice, pero no le pregunto, que cómo es que lo ha tenido, si se lo ha robado, usted no pregunto, porque tener las cosas fáciles es fácil, pero tener las cosas que cuestan, cuestan, legalmente cuesta tener las cosas, pero todo esto, hermanos, habla Dios de esta manera, codiciar y no tener, matar, si arde de envidia, ¿cómo podemos matar a una persona? Psicológicamente, la estamos apuñalando con la lengua, hablando, criticando, comiéndose, mordiéndose, Pablo lo explica, que dice que entre nosotros mismos, nos mordemos, dice, mire, ¿por qué yo no comparto con esa gente, que anda de vigilia en vigilia? Porque cuando van a otra vigilia, hartarse a la iglesia, los hermanos van, no van a recibir la promesa, sino que se van a hablar de los demás, y lo poquito que Dios les puede dar, lo votan, ¿sabe por qué? Porque Dios nos puede probar, para ver si es cierto, que amamos al prójimo, porque el segundo mandamiento, es amar a su prójimo, como a ti mismo, amamos al prójimo, como a ti mismo, dice, y hay gente que le gusta andar de vigilia en vigilia, para chambrero, para hablar, cosas que no deben de hablar, y por lo tanto, muchas veces, Dios, hermano, a las personas así, les pone más dura la mano, y a veces dice, ¿por qué? a mí me pasa esto, ¿por qué aquí? ¿por qué allá? yo le he explicado, de muchas ciertas personas, que han ido a, les han dicho por allá, ya está sana, le dice, y sigue, Dios, entonces no ha sido Dios, le he dicho de una hebra, porque, ella no viene por su trabajo, pero, ella hizo hasta el culto de John de Graz, en otro lugar, congregándose aquí, donde Dios le había dicho, gradualmente, yo te voy a ir sanándote, y ella no dice, se puede, aquí por México, llegó donde estaba, uno, bailarina, dice, como que eran historiantes, dice, y con una capa roja, en el lomo, dice, y con letras rojas, aquí en la frente, dice, Dios, es mi pastor, hoy te salgo, y hace el culto de John de Graz, y sale, y hace el culto de John de Graz, pero lo mismo viene la hermana, y que le dijo Dios, porque no has tenido fe, y andas para arriba, y para abajo, no te sanas, no te dijo, hoy viene hermano, porque yo siento que me muero, me ahogo, me mire, vaya pues hermano, o se llorando, no ande de burra, no, a muchas veces no le gusta, que yo le diga la verdad, es como aquella mujer, que viene llorando, mire, fíjense que yo hermano, yo siento que ya no aguanto, yo me estoy muriendo, fíjense que tengo tal cosa, en el hospital, dicen que ya no voy a tener remedio, y su pastor, ¿qué tiene? ¿a dónde está su pastor? Y no le gusta, que uno le diga, que su pastor, tiene el deber de llorar, su pastor, tiene el deber, de doblar rodillas, ante Dios, de llorar, por esa alma, pero, ¿qué pasa? Tan como que son, seis balones, infelices, ahí le llueve el pescado, ahí le llevan de todo, le llevan sardina, el fin, que se va, ese hombre, come empanadas, de todo cierta, pero menos, la oración, y sin oración, es imposible, tener el don de Dios, así amén, hay mucha gente, que se va, para un lado, para otro lado, porque allí, el mensaje, la palabra, ajá, pero cuando nos está, dispuyando Dios, no nos agrada, sabe que nosotros, nos compara a Dios, como voy, dice la Biblia, que si, dice que no trabajamos, dice, no comemos, dice, si usted ora, Dios le va a dar, pues porque usted, está clamando, está trabajando, por otra vida, su oración, se vuelve trabajo, sabe por qué, porque está intercediendo, por un enfermo, para dar testimonio, y han sido sanos, por Dios, y por la oración, de qué, de los haraganes, de los que oran, de los que claman, por eso Dios, nos ha dejado, hermanos, orando, día y noche, a todos sus pueblos, y no hay que pensar, que no, y el pastor, que le dice, que no existe la oración, le pongan el caso de Jesús, con los discípulos, él se fue para el monte, y ellos, solo se llevó a dos, y cuando regresa, vio a los tres, roncando, como los de monte santo, de Dios, no han podido orar, ni velar, ni siquiera, una hora, le dijo, está hablando, de más oraciones, Pablo dice, que hagamos rogandivas, la en la mesa, y que hagamos, peticiones, con lloro, con súplica, y lamento, dice, pero no la fuerza, quiere que Dios, no sale, y no nos sale, ni siquiera, una lágrima, ni siquiera, porque le ha fallado, a Dios, porque hay gente, que le llora a Dios, porque le ha fallado, a Dios, hay gente, que a veces, como aquella mujer, cuando se tira encima, de la caja de la mamá, cuando muere, no se le tira encima, la caja, y oramos, porque se ha muerto, sino porque su conciencia, le está hablando, que no se cortó bien, con esa mujer, que murió, esos son los remordimientos, esos son los remordimientos, ¿por qué? Porque las hijas, los hijos, dicen, ya te va a morir esta vieja, ¿no? Ya le llevaron al hospital, ya la van a dejar sin lengua, le van a volar las orejas, y hasta sin dedo, va a venir de allí, dice, sin vergüenza, ¿no? O sea, usted sea mujer, porque los hijos, cuando usted, ya le ven, que tiene su sentadito, ya le están deseando su muerte, y ya están viendo la casita, que la tiene bien pintada, ya están viendo, que ya tiene la casita, y que ya tiene un aragal, que le ha acompañado, con esa hembra, y que ese aragal, no va a trabajar, pero al vender la casa, se va a estar y llegará. Y la viejita no pudo andar en un sucarrito, aunque sea, como aquel que dice, piores nada, pero ella vende la casa, y compra su carro de lujo, y ella se queda pidiendo, ¿no? Es tremendo lo que pasa, en nuestros hogares, o en las congregaciones, del pueblo del Señor. Y dice hermanos, que no pedís, dice, ardés de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué pida? Todo el que pide recibe, dice, pero hay gente que pide mal también. ¿Sabe que hay gente, que cuando ya se siente condenar, ya no piensa en la necesidad que tiene? Se envanece y se va a malgastar el dinero, y nunca compra lo que va a hacer. El día que Dios me bendiga, voy a cambiar el techo de mi casa, voy a arreglar esta pared, la voy a repellar, le voy a poner algo bien bonito, una puerta nueva, no, pero ya no recibe el billete, ¿sabe qué hace? A comer un de los chinos. Al campero con toda la red de tu familia. Allí van hasta los tartarrañelos. Veníte a vos. Venga de Niemalina, la vecina, a ver. Vengase. Es que les es trungoso por el dinero que han recibido. ¿Sabe que la raíz de todo lo mal es el dinero? Por el dinero hay muertes. El amor al dinero hay odio, hay rencores por el dinero, porque a veces queremos tener y no podemos. Es la iglesia. Y ahí, hermanos, vamos a veces pensando que cuando Dios me bendiga, voy a llevar flores para mi Dios, ni se acuerda de las flores. Decía un barón, mira, hermano, cuando Dios me dé todo lo que a mí ha dicho, aquí voy a hacer un culto de acción de gracia, es como un pollo campero, me dijo, vaya a haber recibido todas las bendiciones, pero ni siquiera las calas solas. Dice que no hay que prometer lo que uno no puede. Y mucha gente, por eso dice Isaías 55, ¿por qué gastarse lo que no es pago, lo que no es así? Muchas veces uno es botarata. Y hay un problema serio, que si usted va orando, amarrándose el cincho, amarrándose las tripetas, hay agua, no sabe, ¿entiendes? Ya le quieren caer encima también. Porque eso pasa también. Eso pasa. Ya le salieron los hijos, ya le salieron las familias, ya tiene, en fin, que todos van llegando, como que si tienen derecho a cobrar, como que le han ayudado a trabajar. Y es tremendo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora dice, pedí y no recibí, porque pedís mal, para estar en vuestro deleite. Aquí vuelvo a repetir lo que dice Isaías 55. Le vuelvo a repetir, que a veces claramente, comida no hay en la casa, pero tenemos CD. Comida no hay en la casa, pero tenemos buena televisión. Comida no hay en la casa, pero, tortillas no hay, pero tenemos CD. Pan de desboladito. A veces no hay ni siquiera para una bolsa de café de la buena. Allá andamos comprando café de Olote Molino, de los carnicitos. No, del más barato, del que dan la libra, la cora. Sí, y ahí es, no sé, pero los aparatos que tienen son más grandes que esto, la torre que tiene. Porque quiere ir a un musicón y se quiere alegritar y no importa si la trima llora. De todas maneras, dice, mucha gente ya nos vamos a morir nunca se pone. El hambre es de todos los días. Nosotros comemos tres tiempos y en refrigerio. Y si no hay quien lute, ¿a quién vamos a acudir a pedir? No a la vecina, no al vecino, no a la tía, no al tío, sino al dueño del oro y la plata que nos tenemos. A él le vamos a pedir. Porque hay gente que hasta, hermano, hasta muerte es por eso. Hasta muerte hay por el dinero que usted tiene. Maldiciones hay por lo que usted tiende. Es tremendo, hermanos, el corazón y la mente y la lengua de la persona. Es tremendo. Oiga lo que dice. Pedir si no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Saben que hay cristianos que van a los cines? Sí, amén. Vaya hijo, vamos a ir al cine, vamos a ir a ver una caricatura, vamos a ir a ver el chavo del ocho y el chavo del seis y el chavo del catorce. ¿Qué es lo que hacen, pobrecitos? Comprar una soda para los hijos que andan llevando. De la menos, de la menos, porque no alcanza. ¿Por qué no compró una libre de pollo para alimentar a sus hijos? Estoy hablando de gente que económicamente vive mal. Porque hay veces, hermanos, no todos tenemos plata o dinero disponible todos los días. Pero es que a veces yo les entiendo cuando no le damos a Dios, no hay que le podemos dar. Lo mejor es el corazón. Ese es lo mejor, darle el corazón a Dios. Usted viene a hacer su oración, tenga o no tenga, porque viene a pedir. Y se convierte en lo que dijo David, usted me da, de eso le doy. Esa es la bendición. Dios le da primero y luego le da a usted a Dios. Porque Dios jamás le va a sacar lo que usted no quiera. No se va a ir a jaranar para decir, ay, es que por lo ofrenda, un señor es poderoso para darle. Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra, en la tierra. Él es el dueño de todo el poder. Nosotros aquí en la iglesia, gracias a Dios, nunca hemos hecho una colecta para hacer un culto de esos negros. Ni para hacer un aniversario de la iglesia, ni para el juego de cortinas. Aquí Dios ha tocado corazones. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas. Todavía tenemos un juego de cortinas que se va a hacer otra. Y Dios bendiga a la hermanita que Dios le toque el hígado que da sus regalitos para la iglesia, porque Dios no me cobijo con las cortinas. No puede ser, mire, es que las cortinas el hermano se las va a agarrar. Bueno, hermano, aunque apenas me pongo esta camisa manga corta porque las largas son más caras, porque yo le pongo una camisa manga corta porque las mangas largas son más caras. Esta vale dos horas. Y así es como nosotros hermanos vamos prosperando. ¿Por qué? Porque Dios le da cuando usted pide, pero a veces pedimos mal, dice la palabra. Dame el carro del año, señor. ¿Para qué no quiere? Para que lo quiera es la bicha que tiene, que solo con carro lo puede querer. Porque hay bichas que dicen, sí, claro, entiende, ¿cómo que va a morder el carro? Porque hay gente, pues, no quiere vivir mal, tiene razón. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Oír el consejo de una madre. Mira, hija, fíjate bien con quién te van a engarruchar. Oiga bien lo que estoy diciendo, no vayas a hablar de otro modo a otra parte. Pensá bien con quién te vas a engarruchar. Quienes ir, te vayas a acompañar. Porque no todas se casan. Una como dos paletas por lo que las llevo. no las agarran y me llevo. Ay, yo ya estoy, estoy a estar con la vieja de mi nona. Son los huevos tibios y huevos duros, me llamo. Y aquel que no trabaja va a venir a pedir después los huevos duros o tibios de la mamá. Porque a lo que acudimos cuando hay necesidad, esto es de la madre. Ahí vamos a estar y así no hayamos comido y revolcado a la pobre vieja por metiche. Porque muchas veces los yernos o las nueras no quieren aquellas personas porque son mentiras. Tenía razón el hermano Toby que le puso tarántula a las pobres suegras. Pero aquí no, aquí son hijas del Señor. Pero ahí viene la Santa Teresa de Calcuta. Ahí viene la Santa Margarina también. Ahí viene el Santo Manuel. El Santo de Dios viene por ahí. Aquí todos somos santos, dice. Así que hermanos, es tremendo, pero dice que pedí y no redimí porque pedí mal para gastar en vuestros deleites. Allá lo dijo en el Antiguo Testamento. No se esturbe. El Antiguo Testamento es uno y el Antiguo Testamento es otro. Hoy ya no estamos en el pasado, estamos en el presente. El presente es el pacto entre Cristo y nosotros. Por la gracia por su sangre, por su muerte, tenemos acceso a la salvación. Todo aquel que creyera en Él, dice, verá la gloria a Dios. Debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo para hacer tal bote, dice. Y para poder entrar ahí en los cielos son la gloria a través de Jesucristo. No hay otro medio. Y dice que o almas adulteras, imagínese que Santiago lo dice y lo habla a la congregación. No lo está hablando para el del mundo porque el del mundo Dios lo juzgará. Con eso no tenemos que tratar nosotros. porque no sabemos si aquel hombre que está allá un día va a llegar a los pies del Señor y es sano y es liberado y es perdonado. ¿Sabe por qué? Porque el de afuera no conoce a Dios. Nosotros ya conocemos al Señor. Sabemos que hay danza, sabemos que hay profecías, sabemos que hay donas espirituales, hablamos con el Señor, si no hablas con Él no se pretenta cara a cara pero se deja sentir. Usted siente la gloria de Dios, usted sabe que Dios es verdadero, que le ha hecho milagros, que le ha salvado, que le ha bendecido, que le ha ayudado con sus hijos, le ha ayudado con el pago de sus casas, con el pago de su... de aquellos que tenemos de pagar. Ahí está la mano poderosa de Dios. Y está hablando con un pueblo que era adulto, lo dice. Había en la vigilia toda aquella mujer que era para arriba y para abajo, no toda, ¿verdad? Yo pienso que es por llenarse el Espíritu Santo y andar retorciéndose como que son masacuatas, pero detrás de esas masacuatas anda un espíritu de adulterio. ¿Verdad? Porque bien fácil es hacerle la sentima que yo soy. Ándale, la voy maile. Sentime que yo soy. Ándale, la voy maile. kun la voy maile. ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Échelo de la casa, patalones son los de tu marido. Qué pastor, ni qué vaso, ni qué profeta afuera. Allá en su casa, sólo las faldas de tu mujer. Porque las profetas a veces andan buscando marido, no andan buscando salvación. De eso está hablando, de esas mujeres adúlteras, de esos hombres que han cometido errores delante de la presencia del Señor y que hacen siempre las obras de Dios, pero hacen las obras de un pagano. Hacen las obras de un pagano. Ahí dice, bueno, aquellas mujeres que son arrastradas por los hombres, mujercías, que nunca aprenden, dicen. Ahí dice la palabra. Ahí la lleva de los hombros cargadas, dicen, porque estas nunca aprenden en las congregaciones. O sea, que no les cala la palabra. Están curtidas. Su conciencia está cauterizada, dicen. Y así de paso le sirve a Dios por la obra, dicen. Porque ya esa obra no es para Dios, sino que para el vientre, dicen. Para vivir de eso, dicen. Eso dice la palabra. Y oiga lo que dice, o almas adúlteras, le digo. No sabe que la amistad del mundo es en amistad contra Dios. Yo tengo mi esposa. Y si usted me viera con otra, ¿creen que soy cristiano? Me vuelvo ya pagando. Porque Dios ya me perdonó mi pecado. De mi pasado. Y cuando yo fui al bautismo, me sumergieron. Y me volvieron a levantar para afuera. Es una demostración de enterrar el viejo hombre. Y nacer de nuevo. Son sepultados sus pecados. Y nace para Cristo. Y la honra y la gloria es para el que nos ha perdonado. Porque muchas veces no nos agrada cuando Dios nos exhorta y nos rebana. Y entonces, hermanos, ¿qué queremos con la palabra? Si la palabra es la verdad, dicen. Pero no nos gusta que Dios nos diga la verdad. Ay, es que yo estoy bien resentido. O resentida. Lo que está escrito, está escrito. Dice que van a llegar tiempos, momentos, del cual el pueblo de Dios va a adquirir una sana doctrina y no la van a poder oír. ¿Por qué? Porque la gente ya se fue a la fábula y ya se fue a la fama, al amor y a la fortuna. Pero el pueblo de Dios tiene que aguantar la palabra sólida. ¿Por qué? Porque ya estamos viejos en el Evangelio. ¿Cuántos años tenemos ya de estar cristianos? ¿Dónde ha? Alguien dice que el matrimonio civil no vale. Media vez lo haya hecho en la congregación, delante de los ojos de Dios. ¿Vale? Que hay una hembra que estaba peleando con su marina. Y yo estaba oyendo lo que estaba diciendo, pero en revelación, ¿verdad? No es chambre. Y sabe cómo le dijo al hombre, yo tuve la revelación y el siguiente día vino él. Pero antes de eso yo había recibido que ella decía, yo me voy a dejar con vos y por fin ni presentar soy delante de los ojos de Dios. Pero ya se había casado en los ojos civiles, en el Evangelio. Porque es casado en los ojos civiles, en el Evangelio. Y la voz de Dios me dijo, mira esta, me dijo. No quiere respetar el matrimonio civil. Pregúntale, ¿quién ha dejado las leyes? Me dijo. Y no dice que Dios ha dejado las leyes terrenales. Y la ley es santa, dice. La ley es santa, ¿quién es el por qué? Porque no podemos cometer un delito tanto terrenal y espiritual. Y mirá, y se quiere ir a vivir donde viven los demonios. Y cuando vino, le dije yo. Mirá, dice Dios que vos no querés tomar el matrimonio civil en cuenta, le dije. Y dice Dios que vos has dicho que te querés pedir a vivir con los demonios. Y el hermano tiene razón y es verdad. Yo dije que me iba a decir, pero antes me dijo, mamá, pero ¿quiénes vivían allá de esas casas, hermano? Solo un guido del otro. Si hasta el cago se le veía. Allí se quería ir a vivir a la cueva de los demonios, dijo. Y él se puso a llorar. Y ya no peleó con su marido. Y hay gente, no, oye, que es que no ha sido presentada. Mentira. Y dice la Biblia que ya lo hizo que el Evangelio ya es contado por Dios. Y dice, porque esa mujer Dios me exhortó. En este momento no vaya a pensar, tome de menos el matrimonio civil. Y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenga cuidado. No se incline a las fiestas, a los bailes, a la música. Aquellas hermanas que por, han pedido, yo sé que piden, la mayoría piden, que les quite esa novelía, la verdad. Sé que al merecer el último capítulo, señor, déme esta oportunidad, no la puedo perder. Ay, dice, porque quiero ver en qué queda. Perdóname, señor. Ay, señor, se tarda el ojo izquierdo para con Dios porque le da vergüenza. Sale la pena, pero con él me está abriendo. Sí. Así. Peligroso. No crece espiritualmente. Muchas mujeres lloran viendo programas o novelas. Y para Dios, nada. Y tenemos una gran necesidad porque todo el que viene a la iglesia, venimos por necesidad. Qué galán que fuera muy rico, los que vinimos a la iglesia, pero el rico no busca de Dios, solo la gente pobre. Aquel que ha perdido su casa, aquel que ha perdido el negocio, aquel que ha perdido todo. Ese viene a la casa del señor, los ricos. Y yo no, cuando vea a la hermana con zapatos MD, esa tiene plata, y que tal si los tiene, los ha comprado por letras. Para dar un dólar semanal. En un año los pagan. Pero el zapato de 15 dólares le sale en 150 dólares a la pobrecita. Ahí le están chupando el cubo a la pobrecita. A veces hasta las pulguitas hay que pagar así. ¿Para dónde pongo? La ropita hay que pagar así. Bueno, yo trabajé mucho en esto, me daba lástima a la gente, pero la necesidad de robar. Porque eso es un rojo prácticamente. Yo compraba relojitos caros, de 25, porque siempre ha sido caro. En aquel tiempo en 175, perdón, 300 colones, yo me iba a dar en 735. 200 de prima, le decía yo. Y 25 semanales. Y les acaban el túnel. Así, así, ahí, y claro, pues, la inteligencia Dios la da. Oye, pero hoy tenemos, pero voy a hablar un poco de su peso. Pero hoy tenemos un dueño en el oro y la rata. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Ahí dice que pidamos para recibir. Quiere decir que oremos para que nos dé la bendición de Dios. ¿Ustedes que Dios bendice? Yo le he dado los testimonios. También una hembra me regaló, también me regaló un televisor franco. Y yo le estaba diciendo a usted, estoy pidiendo una televisión, pantalla o plana para ponerla por allí, para poner los videos de las iglesias filiales que se van a construir, las que se van a seguir construyendo. Ya me lo dio mi papá. Y no soy creíble. Y hay gente que con un regalito, ay, ya no habla. Hermano, ¿y por qué no me quiere hablar? Es que Dios me regaló un par de sandalias. Dejo todo el testimonio. El testimonio de algo grande. Dios no se va con pequeñeces. El testimonio de su carro del año. Levanten la mano a los que quieran, Carlos. Ah, quiero usted. Oye. Oye, te cierras y ponen baratos. Hay alguien en el centro. Dios bendice, hermano. El que lo hace para cumplir con Dios, se lo da. Porque yo he visto muchos de ustedes que vienen en el carro. Pero que su mente ya no se vaya a desviar para el mundo, o se vaya a ser amigo del mundo, porque se vuelve enemigo de Dios, dice. ¿Sabe por qué? Porque las cosas materiales envanecen. O muchas veces le ponen idolatrías. Cuidado con la idolatría. No tienen materiales, porque aquí nadie tiene nada. Todo es del que está allá arriba. Y usted se pela en la carrieta ni usted caber. De ahí no le ponen ni los zapatos nuevos, ni la ropa nueva. Nada, anda hacia allí. La mamierita le ponen, porque va a llegar otro. O va a llegar otra. Póngase todo. Mira, hermano. A mí si hoy, en la mañana Dios me trae una camisa, en la tarde me la pongo. Yo lo he dicho muchas veces. Si Dios me regala un par de papás, el siguiente día me los pongo también. Para no dejar nada. Cinco. O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Imagínense lo que dice, que Dios nos cela celosamente, dice. ¿Qué está diciendo? Mira, hermano. La palabra claramente dice que el que destruye el templo de Dios Dios lo destruye a Él también. Está hablando de que no hay salvación. Ore para que se muera y que tuvo el problema que la hizo pecar o lo hizo pecar. Porque dice, yo, yo si doy el ok, es que ore. Porque a veces el hombre mueve y no se puede quedar soltero. Es mentira. Porque yo le consejo, no haga su presentación, mi hermano. Nada porque la mamá y la quiere ver casada y presentada. Ay, para que el bicho no la vaya a dejarlo. Cazate para que ese bono se haga responsable. No se un papel se rompe fácilmente. Si eso de que se va a casar apresuradamente, hay cipotas jóvenes que no saben ni lo que quieren. Y saben que entre más más van creciendo, más madurando, más locas, bien. Y el bicho de la casa ya lo mira el mal. Lleva a un hombre en la calle parado con un moco y gorila en la cabeza y entonces con estilo le hace ser, se vea así, le hace así. Ay, qué hombre, dice. El bicho de la casa es muy anticuado. Hay además ganarga la iglesia. Hay los zapatos que lleva todo lustrado. No, quiere un mechudo. Quiere un depravado como que no tiene cuesto. Te mete, te mete, te mete, te mete, te mete, te mete, te mete. Y ese le gusta se le cae bien. Y anda con aretes como que maricas ni los aretes son mujeres para hombres. ¿Verdad? Peludo, con colemacho. No ha leído la Biblia que dice que al hombre le es de sonrisa. roso dejar de crecer el cabello. ¿Por qué? Se ve como que es marica. El hombre es hombre. Tiene que andar presentable. La Biblia dice que el hombre se porte varonilmente. A estar con vestidos por ahí de ¡Ay, sí! ¿Cuál es tu? De tan fino que habla, ¿verdad? ¿Cuál es tu? ¿De dónde es tu? ¿Qué? ¿Puedes ir? ¿No? ¿Ah? Ah, ya. ¿En el guardián de la melco? ¡No, cobre! Yo siempre quería ir allí pero mi mamá ni mi papi no alcanzaron para ello. Eso dice ¡Ah! ¿Están bien? ¿Usted lo tiene para hablar? Y se mueven como que son hamacas. Tremendo. Eso quiere que las dichas lo cargían. A ver un hermano con la Biblia en la mano centrado, decente, formal. ¡Uy! Dice como que viejo. Dice ¡Ah! ¿De qué? Es tremendo. ¿Y qué? Hay que llorar que los hombres también. A ver dónde tienen los ojos que el que viene que era como él y que como que son dientes de perrucho. Estoy hablando de hombre pero eso tiene el nombre. Aquí los jóvenes son simpáticos. Porque si tenemos Cristo en nuestro corazón tenemos todo. Tenemos la belleza del Espíritu Santo. Está la gracia de Dios que nos puede. Sigue que está la gracia de Dios y nosotros dice ¡Fellitos podemos ser! ¿Y sabe qué es lo que pelea el diablo? Por Fellita que sea la vaga y la moral. Porque la gracia de Dios es la que busca el diablo. Es como el hombre ¡Fellitos podemos ser! Pero la gracia de Dios es la que quiere el diablo. haría que usted hermanos trate la manera de caminar como Dios mata y Dios va a bendecirlo. Pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia que quiere no a los pelleoneros a lo humilde dice una persona humilde no es pelleonero una persona humilde no es contenciosa una persona humilde no es maldiciente una persona humilde no tiene rencor una persona humilde no le desee mal a nadie una persona humilde no se desquita palabra por palabra una persona humilde ama su propio hijo como a sí mismo y aunque tenga todos los dones del espíritu y puede quemar su cuerpo en fuego pero si no tiene amor tiene nada decir le digo Pablo así es que si tenemos toda esa barrera vamos a tener peligro y algo que yo diga que estoy bien con Dios porque en esta segunda yo estoy bien con Dios el pecado no es solo meterte con una persona todo es pecado pecamos con ver oír y hablar todo es pecado saben que también adulterio adulterará la palabra que yo le hable otra palabra fuera de la Biblia y yo le esté diciendo cosas que no existen en la Biblia adulterará la palabra como perdónenme los hermanos católicos esa palabra adulterará porque viene el cura y allá en sabiduría 13 10 no le lee no le gusta el cura leerlo y no quiere que el pueblo lo sepa y donde dice sabiduría 13 10 en la Biblia latinoamericana son unos desgraciados dice los que adoran ídolos hechos por las manos del hombre quien le dice en la gente nosotros no los adoramos los veneramos dice no es la misma amiga no es el mismo mijo no los dos son peludos y negros cuando acá está es lo mismo hermano no los adoramos los veneramos dicen hay que venerar si venerar es que usted como sabe que hacen los gobiernos del país cuando viene el tío hombre de Roma a visitar el país el papa no lo están adorando pero lo están venerando porque le gana la mano y le dicen mi evidencia de bien y un gran maricón es lo otro o a lo mejor ha violado un montón de bichos ese es venerar no es la misma mitad yo como le voy a hacer reverencia a un viejo de ese porque a no un gabán hay un pan así vestido como que es verdad santo del diablo porque porque no le dicen la verdad al pueblo y sabía 45 20 de la misma biblia dicen son unos tontos dicen los que llevan a hombres cargando una estatua de madera y rezan a un dios incapaz de salvarlo de que se adulteran la palabra ellos no la dicen no les prezan para que no se vaya a la congregación y salgan de la ignorancia porque hay gente que al que sepan se les explique no es que este santo me ha hecho un milagro no que me va a decir a mi si por el yo tengo mi niño dice mire de marido no comportan antonio el mundo son las ignorancias que no nos explican los sacerdotes y aquella palabra donde dije para terminar era gusterno masternay no se como gusterno masternay no se como dice que en latín ellos le están entregando a satanás las almas que están le están entregando te entrego en tus manos estas almas que están aquí y el pueblo sin saber lo que el dice aleluya gloria a dios dice saben que también la biblia habla que el diablo se sienta haciéndose pasar por dios y que hay hermanos en las grandes congregaciones de iglesias a donde se prostituyen los reyes de la tierra que está diciendo hermanos que dios es dios de santos no de paganos porque dios nos manda que nosotros nos limpiemos de la mente y el corazón porque nos quieren santidad y si nosotros todavía somos léperos malcriados rebeldes no le agradamos a dios porque dios dice que lo recibe a los soberbios para pegarles unas buenas a los diados después a través del diablo pero el humilde no lo presenta dios por ahí yo las he visto levanten las manos quienes son para que vean la gente que no está mintiendo en el espíritu santo levántenla sinvergüenza porque ese no fue un varón de aquí porque yo decía en las prédicas que aquí vi un varón que bailaba y chupaba en sus brazos por eso se fue porque fui descaradamente de día no por eso me la hago compañera y le digo acá tu hermano sabe que vos hombre dijo porque él no te conoce ni el que ha venido a ver a la casa no es verdad que ha sido Dios el que te ha dicho y cabal bailar y chupar y gente dice no es que le van a ti le está tirando no la palabra no dice vamos a terminar dice someteos fuera a Dios y resistir al diablo y huirá de nosotros yo lo siento le dije hermanos todo es fuerza de voluntad de nosotros todo todo es fuerza de voluntad te voy a decir por qué yo tomé casi 25 años cuando yo llegué a la barriera tenía 15 años de haber dicho este es el último día que yo me tomo esta botella desmierda hasta aquí llegó mi este vicio que yo tengo porque yo en mi trabajo siempre tomaba en mi trabajo y hasta aquí y no vuelvo jamás yo no fui alcohólico yo no fui a ninguna parte que me dieran bebidas me dieran horchata de chipilé porque mucha gente dice que con eso que no se que que no se cuándo que no se que no se es fuerza de voluntad hasta ahí llegó hasta ahí y todo es así y lo que estoy hablando hermano es que si nosotros queremos cambiar lo podemos lograr nosotros queremos ser hijos de Dios lo vamos a lograr usted quiere danzar lo va a lograr usted quiere ser usado por Dios lo puede lograr porque son barreras que nosotros las permitimos y dice que recita al diablo cuando le ponga una oferta cuando el diablo le ponga un desprecio cuando el diablo lo vea de menos cuando el diablo se acerca a inventar cosas de usted o de a otro y usted sigue adelante ve el rango perfecto que es Cristo muchas veces dicen nadie le cambia esa gente muchos pelean y quien no pelean porque pelean los animales y que los animales son más obedientes que nosotros aunque nos aunque nos duela le viene ese perro que le pega una lambatada y lo llama llega y le ha dolido y llega así se hace así mire y le ha dolido lo que le ha hecho pero llega dale el pelo de mano la oreja por ahí lo espera ella juega lo espera y la juega no mire porque no contar a Dios como un niño porque un niño usted le pega y viene y comer y le dice da algo sollozo también la mujer la mujer es más mía de mi madre dice mira que ya lo vamos a pegar de ella ay papi piche ay que nosotros le vamos a hablar a alguien que el boquillo el pelo con acá alto meses pasan aquí no se habla la hermana con la otra hermana meses pasa aquí que la otra hermana se arrinconó hasta el último rincón para no ver a la otra hermana y vamos no si es que para el cielo sí porque vamos y bueno y mal nos dice al infierno vamos a ir a parar así que vamos a terminar y nos vamos a terminar hay que someterse a Dios que quiere decir someterse a Dios oye quítame toda barrera muéstrame lo que no sirve de mí muéstrame lo que quiere usted de mí ayúdeme Señor aquellos que estudian ayúdame conmigo que estudio ayúdame a pasar este examen de la paz cuando va a hacer su tesis cuando usted se va a a querer graduar que le dé el dinero porque hay desincada pasan más de dos mil a tres mil dólares el pago y a veces la madre pobre el padre el padre pobre a veces empeña la casa empeña algunas cosas para sacarnos adelante y somos desagradidos con Dios y los padres los padres se sacrifican porque uno sobreviva y quien los usa Dios los usa por eso es que los padres no se enferman las madres no se enferman porque están siendo usadas para que nosotros los jóvenes le trabajemos al Señor y le sirvamos a Dios así que de la palma al rey de la vida bendita Dios gracias vamos a pedir que Dios nos bendiga la ofrenda ya sabe que dando es como recibir dice que no demos con tristeza ni con felicidad porque Dios ama al peleador la leche no al peleador la leche porque el que pelea es un diablo que nos prende sabe que el diablo que endurece el corazón para no apretar mi hermana se pita